En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Jesús, misericordioso corazón. Después del Cenáculo de Jerusalén, al recibir el Espíritu Santo y salir a la misión, cada apóstol iba diciendo uno de los artículos. Los vamos a ver más adelante. Luego había unos temas, un tema central. Empezábamos con el Salmo 138, donde veíamos cómo Dios nos crea, cómo Dios nos conoce, cómo Dios nos acompaña, cómo Dios está presente en la historia de nuestra vida, cómo no somos un error, ni un producto del azar, ni de la evolución, sino que somos hijos muy amados de Dios, con una dignidad infinita. No somos ningunos animales racionales, ningunas bestias, sino que somos hijos de un Padre todopoderoso, un Padre misericordioso, bondadoso, bueno en extremo. Nos crea a pesar de todo. Nos crea sabiendo que íbamos a pecar, que le íbamos a traicionar, pero nos crea por amor. Pero Él tiene un plan, ¿no? Segundo veíamos Génesis 3, el gran engaño, la caída de Dan y Eva, cómo todo esto nos afectó. Pero Dios tenía un plan, nos muestra el himno de Efesios capítulo 1. Todas esas doce bendiciones, dice, el plan de Dios es que todo tenga Cristo por cabeza. Cómo nos da la bendición del Espíritu Santo, de su Hijo. Todos estos dones maravillosos. Y el plan es que seamos santos e irreprochables por Él, por el amor. Y luego envía a su Hijo, Mateo capítulo 4, que es tentado. Una imagen del hombre que toda su vida, que es lo que significan los 40 días, toda la vida, vamos a tener tentaciones. Tentaciones que nos quieren hacer desviar de la obra de Dios. Y el mismo Hijo de Dios, Jesús Dios, fue tentado. Por lo tanto, nosotros seremos tentados toda la vida. Pero el mismo Hijo de Dios, en Mateo capítulo 6, nos muestra las tres armas divinas, poderosísimas, para vencer las tentaciones. La oración, el ayuno y la limosna. Las obras de caridad, las obras de misericordia. La oración y el ayuno, tan a veces olvidado. Y luego de que hemos sido fortalecidos con las armas divinas para resistir las tentaciones, para cumplir ese plan divino. Entonces, viene una invitación a edificar nuestra vida sobre la roca. Que es Cristo, que es su palabra. Que son las máximas de Cristo, las máximas del Evangelio, no las máximas del mundo. Y entonces, tenemos que, en nuestra mente, ir reemplazando esas máximas del mundo por las máximas de Cristo. Por la palabra de Dios, que tiene un poder impresionante de transformar las vidas, de convertirnos, de enseñarnos a amar, de enseñarnos a perdonar. Y viene el siguiente paso, que son las bienaventuranzas y la santidad. Donde veíamos como el Papa Francisco, en un documento que se llama Gozados y Alegrados, que habla sobre la santidad. Y dice, mire, para alcanzar la santidad, vivamos las bienaventuranzas, la pobreza de espíritu, el abandono en Dios, la confianza en Dios, la limpieza de corazón, trabajar por la paz, por la justicia, ser misericordiosos. Y es un plan muy sencillo para ser santos. Mateo, capítulo 5. Y luego, vamos como avanzando cada vez más en esta escalera espiritual, en esta consagración cada vez más profundo. Lo veíamos, Gálatas, capítulo 5. El fruto del Espíritu Santo. Y mencionábamos esos nueve frutos. Gálatas 5, 22. Que debe tener un hombre de Dios, que ha edificado su vida sobre la roca, que utiliza las armas de Dios, que busca crecer en santidad. Y luego ya comenzamos como unos encuentros más directos, más personales, con Dios en este camino. Y comenzábamos con la parábola del hijo pródigo. También se le llama la parábola del padre misericordioso. Pero últimamente los biblistas decimos más bien que este texto bíblico de Lucas 15 se le debe llamar padre de dos. Porque la parábola no es solamente de un hijo, sino que hay dos hijos, el llamado hijo pródigo o derrochador, que derrocha toda la hacienda, pero que después, entrando en sí mismo, dice, mi padre me está esperando. Voy a buscar a mi padre. Nunca perdió el ser hijo. La filiación divina es importantísima, saber que tenemos un padre amado. Por eso él nunca comió las algarrobas de los cerdos. Él decía, no soy cerdo, soy hijo amado de Dios. Pero también en el audio se recalcaba el hijo que siempre está en la casa, que son los que están en la iglesia, los que sirven y dicen, pero mire cómo estos recién llegados, las prostitutas, los publicanos, son tan amados por Dios. Y yo que he estado aquí siempre, ¿qué? ¿A mí qué? Y tenemos que revisarnos si no somos ese hijo segundo, que el padre también lo busca. El padre sale a buscarlo y dice, mira, este hijo que estaba perdido, lo hemos recuperado y hay que hacer una fiesta, porque creíamos que estaba muerto, pero vive. Y él dice, ese hijo tuyo, no dice, a mi hermano, qué alegría, sino que no reconoce al otro como hermano. Necesitamos convertirnos de eso. Luego estaba el encuentro de Jesús con la samaritana, que tiene una sed de amor y que cinco maridos no la han podido satisfacer, pero llega y tiene otro, el sexto, y Jesús será el séptimo y verdadero esposo, novio, padre, hermano, que nos colma esa sed de amor infinito que todos tenemos. Solo Dios la puede colmar. Solo Dios, que es infinito amor, puede colmar la sed de amor infinito que tenemos. Y luego venía el día 11, que era como un parteaguas. Yo hablaba de un día bisagra. Lo titulé El Pequeño Detalle, porque un pequeño, porque saqueo era pequeño, de baja estatura, como decía el audio. Lucas 19, donde nos dice, si usted se ha convertido, pero su conversión no ha tocado su bolsillo, no ha tocado su generosidad, no lo ha hecho desapegado de los bienes, más pendiente de Dios que del Dios verdadero, ¿no? Mamoná, pues hay que revisarse bien cuál es su relación con sus cosas. Y este día tenía un compromiso. Todos los otros días tenían compromisos muy sencillos, pero en el día 11, por favor, los que no han hecho, se hicieron el compromiso. Revisar los clotses, los cuartos de San Alejo, toda la ropa que ya no usamos, que esté en perfecto y buen estado para compartirla. Revisar los libros de nuestras bibliotecas, que no hemos leído, que no leeremos. Hablaba ahí yo de electrodomésticos, revisar todos los cajones de nuestras casas, de nuestras cocinas, electrodomésticos. Nosotros tenemos una cultura que llamamos la cultura del mientras tanto, mientras tantismo se llama eso. Mientras tanto hacemos arreglitos y bobadas y dejamos así, ¿no? Un llamado de verdad a que esta consagración nos cambie la vida y lo que nos pedía el vicario, por favor, compromiso, compromiso, compromiso. Lo que nos decía el obispo que ayer se hablaba en la casa de Don Bosco, obediencia, santidad y humildad. Consagrarse. Terminamos con el día 2. Yo lo había titulado Juzgados en el amor, pero luego me di cuenta que no era el texto de Mateo 25 que habla del juicio, sino el texto también está en Mateo 25, pero es la otra parábola que es la de los talentos. Entonces le cambié el título. Al final, en el documento que se entrega, esto no se titulará Juzgados en el amor, sino que se titulará Los Talentos Recibidos. Los Talentos, una reflexión con el Papa Benedicto que nos hablaba de los talentos que nos entregó Cristo, la oración, la palabra, el perdón, la eucaristía, el bautismo, la confirmación, que he hecho yo con estos talentos, como los he aprovechado en la vida, porque finalmente pues seré juzgado por el uso que le di a estos talentos. Y un talento más importante que yo decía ahí, que teníamos el uno, un talento, la vida, que hemos hecho de nuestra vida. Como una recopitulación para entender el proceso. He querido mostrar acá por qué el credo, por qué se rezó el credo. Y entonces dice en Apocalipsis 21.14, El muro de la ciudad tenía doce piedras fundamentales y sobre ellas los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Esa nueva Jerusalén que Dios quiere construir aquí en la tierra, somos cada uno de nosotros. La Jerusalén más perfecta es la Virgen María, que acogió a Cristo y lo hizo carne en su seno, lo concibió por la fe, meditaba en él en su corazón. Y Dios quiere que nosotros seamos también esa nueva Jerusalén, construida sobre las doce columnas de los apóstoles y especialmente donde habite el Cordero, que está en medio de la ciudad de Nueva Jerusalén, que es Jesús e Eucaristía. Rápidamente voy a ver un poquito. Les comparte esto, que es un trabajo que estoy haciendo sobre todo el libro del Apocalipsis, de un estudio que estoy haciendo, donde dice que, pues el Apocalipsis dice, la ciudad santa de Jerusalén, dice baja del cielo, tiene doce puertas y tiene doce columnas y las columnas son los apóstoles. Ahí los tengo, las columnas que son estos apóstoles. Primera columna, entonces sería San Pedro, que como les decía, la tradición dice, después del Cenáculo de Jerusalén, donde recibieron el Espíritu Santo en compañía de la Virgen, de otras mujeres, eso lo veremos más adelante, en un día de la consagración. Salieron antes de salir a predicar por todo el mundo, cada uno dijo una de estas profesiones de fe. Entonces, San Pedro fue el que dijo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Dios Padre Santo, tú has creado el cielo y la tierra y ahora, en la visión de Juan, has colmado ambos de una luz nueva, has mostrado a Juan tu creación iluminada por la luz de tu ciudad santa y esta luz con la que colmas tu ciudad eres tú mismo. Tu luz irradia a través de todas las cosas. Agraciada por tu santidad, la ciudad entera se ha hecho traslúcida, luminosa, resplandeciente, fecunda. Esa ciudad, como les decía, somos nosotros, la nueva Jerusalén, que se debe edificar con estas doce columnas. Te pedimos, Padre, regala esa misma santidad a todo tu pueblo, a tu iglesia, a tus sacerdotes, a todos los que creen en ti, a todos los que te buscan, a los que tienden hacia la verdad y a los que ya la poseen, pues la verdad es la luz de tu amor. Al final, hago una recapitulación de los dones principales y secundarios o anexos o adicionales que nos da cada una de esta profesión de fe para nuestra vida. San Juan dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Dios, Padre, tú nos has dado a tu único Hijo, Él es nuestro Señor. Tú nos has regalado la fe en Él para que por Él te veamos a ti, para que te veamos así como tú mismo te dignas revelarte a nosotros. Todos te pedimos, en tu gracia, toma y recibe nuestra memoria, nuestro espíritu, nuestra voluntad, para que todo lo que existe en nosotros sea cumplido por esa fe de tu luz. Todos te pedimos, donanos la luz, la luz que nos regalas en la fe en tu Hijo, para que nosotros la volvamos a irradiar como tú la has dado a tu Hijo y Él la ha vuelto a donar. Haz que nuestra fe en tu Hijo se transforme en la fe que exige tu luz perfecta. San Andrés dice, creo que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado. Padre, tú nos has regalado a tu Hijo eterno y su vida entre nosotros puede ser contada con palabras, con las mismas que describen y resumen normalmente una vida humana, pero en su origen. Tú lo has enviado por medio del Espíritu Santo y has permitido que fuera portado en el seno de la Virgen y ella lo porta y lo dará a luz, así como tú eternamente lo generas y lo llevas en tu seno. Y porque Él nació de María Virgen, has permitido que todos nosotros participásemos en el misterio de tal nacimiento en el Espíritu y que en la fe crezcamos con Él en obediencia y sabiduría. Te pedimos, concede que la vida de los tuyos, la vida de los creyentes, se pueda resumir con tanta sencillez y claridad como la vida terrena de tu Hijo. Concede que cada vida a la cual tú le has dado tu santidad se transforme en lo que debiera ser para que así sea digna de la gracia que tu Hijo le ofrece. Que el Espíritu Santo participe en nuestro crecer y devenir. Padre, permite que el Hijo nos regale según tu voluntad de ser glorificado una vida digna de uno de sus hermanos en ti. San Felipe dice, creo que descendió a los infiernos. Padre, más allá de tu muerte en cruz, tu Hijo se ha dejado enviar a los infiernos, a la más abandonada y desolada de las regiones que nunca fue pisada por un ser vivo. Él lo ha hecho para participar más plenamente en todos tus misterios, para mostrarte que en tu servicio, en su amor por ti, quiere abandonarse siempre un poco más. Te ha ofrendado el más allá total de la cruz junto con este ulterior más allá total del descenso a los infiernos. Padre, sabiendo lo que por nosotros tu Hijo ha sufrido y realizado por amor a ti y a nosotros, haz que seamos y nos mostremos agradecidos por todo ello, que a partir del mismo amor que le regalas a tu Hijo en el Espíritu, intentemos ofrecerte a ti y a Él todo lo que hacemos y padecemos, lo que esperamos y amamos, de tal modo que sea de tu agrado y beneplácito. No permitas, por favor, que la gracia de tu Hijo se pierda en nosotros, haz que el sí de nuestra respuesta resuene con tanta validez que tú puedas recibirlo como un sí fuerte e irrevocable. Tú puedes muy bien escucharlo así, pues el amor y la gracia desbordantes de tu Hijo que hemos recibido garantizan que allí donde nuestras fuerzas no llegan y claudican, allí entra en acción su no poder más para redondear nuestro puro intento en un auténtico cumplimiento, en su cumplimiento, Padre, que por su descenso a las tinieblas, Él te ofrenda a ti y a tu luz eterna. Santo Tomás dice, creo que al tercer día resucitó de entre los muertos. Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu, permite que la resurrección del Hijo de entre los muertos y su nueva entrada en la vida eterna conlleven también la renovación de cada creyente, la renovación de toda la iglesia y mediante esta de toda la creación. Nosotros, débiles, queremos dejarnos enderezar por el poder de esta resurrección, de modo que su gracia realice la renuncia a esta vida vieja que hasta ahora hemos llamado nuestra vida. El Señor ha visitado a los muertos y ha resucitado en medio de ellos para que todos los muertos lleguen a participar en su resurrección, los ya enterrados y los que aún permanecen en la tierra. Resucitando, Él ha llevado la obra de su cruz a su plenitud perfecta. Concede, Señor, dejarnos elevar contigo, osar contigo el intento de salir de nuestras tumbas, aun si esto aumenta el peso de lo que tú debes arrastrar. No dejes que ninguno de nosotros se corrompa y se pierda. Tómanos a todos contigo hacia Dios. Danos parte en la luz de tu resurrección, que es la luz de tu templo en el cielo y la luz que tú, junto con el Padre y el Espíritu, confieres a la ciudad santa. San Bartolomé dice, creo que subí a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre. Padre, en santo acuerdo contigo, tu hijo se había alejado de ti para hacerse hombre. Ahora lo has recibido de nuevo en tu presencia. A él, a este único, le has dado el lugar de honor a tu derecha en tu trono. Él reina a tu lado en la alegría de la perfecta reunión celestial en la unidad del Espíritu Santo. Te pedimos que tu iglesia participe en esta alegría. Que nunca abandone vuestra unidad. Padre, permite que tu hijo te lleve toda tu iglesia, así como la iglesia cree y afirma hoy en la tierra esta unificación y así como esta unificación es contemplada y alabada en el cielo, en la ciudad santa. No detengas tu mirada en nuestra distancia infinita ni en todas las carencias y faltas que nos lastran. Más bien, por la gracia de tu santa iglesia, asúmenos en el cielo. Recibenos por la gracia de todos los santos que interceden por nosotros. Sí, recibenos para que nos alegremos eternamente de tu rostro, para que nos sea permitido contemplarte a ti y a tu hijo que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. San Mateo dice, creo que has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Padre, en el Apocalipsis nos has agraciado con una mirada en tu juicio y sólo después de haber experimentado contigo algo de este juicio, nos has mostrado la gloria de tu ciudad santa. Tu hijo ha apuntado en su libro de la vida algo para cada uno de nosotros y esto era una expresión de su amor. Reconoce este amor para que sea verdad. Concede que cada uno de nosotros llegue a ti. Danos esta gracia, regálanos esta luz y aunque estemos ante tu juicio como grandes pecadores y sólo en ese momento comprendamos la profundidad de nuestros pecados, una vez que tu juicio nos haya purificado y tu fuego haya aniquilado en nosotros todo lo que nos separa de ti, permite, Padre, que el juicio de amor de tu hijo nos acoja y nos lleve a ti. Haz que esto se cumpla por el amor con que tú le amas en tu nombre y en el nombre del hijo y del espíritu santo. San Jacobo, San, San Judas, San Felipe, el Alfeo. Creo en el espíritu santo, Padre, creo en el espíritu santo porque tú nos lo has donado por medio de tu hijo, lo has prometido en la antigua alianza y lo donas de modo nuevo a cada creyente en el santo bautismo y en la santa confirmación. Creo en este espíritu porque lo enviaste a tus doce apóstoles después del regreso de tu hijo junto a ti. Al disponer el descenso del espíritu en la fiesta de Pentecostés, en él nos has dado una esperanza nueva. La gracia nos fue dispensada por la venida de tu hijo desde el cielo. Por su muerte y su resurrección, no acabó con su ascensión a los cielos. Permitiendo a tu hijo enviar desde lo alto al espíritu, nos demuestras que has recibido a tu hijo que regresaba a ti con la misión cumplida, que lo has acogido de tal modo que en adelante no cesarán de descender a la tierra gracias del cielo. Y así nos has dado en el espíritu una esperanza que permanece para siempre. Padre, déjanos esta esperanza, déjanosla de modo que se transforme en una fe siempre nueva y que permanezca dispuesta a ser confirmada siempre de nuevo en la luz de tu santidad. Danos ante todo el amor de tu espíritu en tu nombre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu de este amor. Creo en la Santa Iglesia Católica. Señor, nos has dejado tu Santa Iglesia Católica como tu esposa. Ella nos ha de hablar de ti su esposo y ha de dejar que él se haga vivo en nosotros. Ante el Padre y el Espíritu Santo te reconoces como el esposo de esta Iglesia en comunión con tu madre y con todos los santos. Con todos ellos, tú estás a nuestra disposición en la Iglesia que has edificado como una unidad indivisible del amor para la salvación del mundo que amenazaba a perderse. Señor, te damos gracias por el don de tu Iglesia. Que nuestra fe sea la expresión de este agradecimiento. Reconoce nuestra fe aún si es débil y tibia nuestro agradecimiento a ti, al Padre y al Espíritu, porque en la Iglesia nos habéis dado la promesa de acogernos en la luz recíproca de vuestro amor uno y trino. San Judas Tadeo, que creo que hoy es la fiesta, ¿no? De San Juditas. Creo en la comunión de los santos. Padre, nos has mostrado la esposa del Cordero, la ciudad santa en el cielo. Nos fue concedido verla para que deseemos conocerte y experimentarte siempre más y ser tocado siempre más profundamente por tu luz. Nos la has mostrado en su santidad y en su pureza plenas, así como ella recibe tu luz sin ninguna clase de opacidad. Padre, sabemos que somos pecadores y que estamos muy lejos de haber acogido la santidad necesaria para ser recibidos en la ciudad santa. Pero en tu iglesia, Padre, nos has regalado una imagen de esta ciudad. Y por la fe que nos regalas, nos permites entrar en comunión con los verdaderos santos y así, por el poder de tu fe, nos donas participar ahora mismo en la santidad del cielo. A cada uno de nosotros que quiere creer, tú lo acoges en tu iglesia para hacerlo partícipe de su esposa, en su esposa, de la santidad de tu hijo. Te damos gracias por este don, el don creciente de tu habitar siempre más profundamente en nosotros. Concede, Padre, por tu gracia, que cada uno de nosotros sea acogido en esta comunión de amor y que enseñe a muchos otros el camino para entrar en esa comunidad. Concede, por tu gracia, que esta comunidad crezca hasta alcanzar la plenitud e integridad que tu hijo en la cruz ha merecido para ella. San Judas Tadeo es el que ha dicho, creo en el perdón de los pecados. Señor, estamos ante ti como pecadores. Si nos mirásemos solo a nosotros mismos, nuestra confesión no tendría fin. Por todas partes, reconoceríamos nuestras culpas que hemos cometido de palabra, obra e intención. Y no solo pecados individuales, sino ese perpetuo encadenamiento de un pecado en otro. Señor, tú has subido a la cruz por estos pecados. Has sufrido, has muerto y descendido a los infiernos para hacerte merecedor del perdón de todos nuestros pecados. Y nos has abierto la posibilidad de decir nuestros pecados en la santa confesión. con humildad y arrepentimiento, pero también con la certeza de tu perdón. Nos perdonas en la confesión y nos perdonas en el juicio para que lleguemos a ti en el cielo. Así, todo lo que tú nos muestras de este cielo, de la vida trinitaria, trinitaria, de la ciudad de tus santos, se ha transformado para nosotros en una realidad inminente. Es realidad en el cielo y nosotros participaremos en esa realidad gracias al perdón de los pecados. Tú nos muestras el camino para apartarnos de nuestros pecados. Debemos mirar más a ti que a nuestros pecados. Debemos esperar más de tu gracia que temer por nuestros pecados. Porque tu perdón excede el simple acto de borrar nuestras culpas. Tu perdón se cumple en tu visión, en el amor que nos das para que lo donemos a nuestros hermanos. Donde había pecado, ahora no queda un vacío abierto, sino que allí mismo brilla tu rostro. Haz que el resplandor que cae sobre nosotros también se irradie a todos los que están a nuestro alrededor. San Matías, el apóstol con el que se reemplazó Judas Iscariote, el traidor, allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, es el que dice, creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Señor, como has resucitado de entre los muertos y de nuevo te has hecho visible entre los vivos, morando en medio de los tuyos, así también permites que nosotros resucitemos en nuestra carne. Nos es dado resucitar siendo los que somos en la tierra, provistos con los dones que el Padre nos confirió en la creación, pero purificados por tu gracia, dotados con vuestro Espíritu Santo común. Nos es dado resucitar, no por un momento breve comparable a nuestra vida terrena, sino para una vida eterna y sin fin, una vida que es tu vida, que no conoce límite alguno y que para nosotros será participación en tu plenitud, en el amor eterno entre el Padre y tú en el Espíritu Santo. Amén. Aquí he hecho esta, elaborado esta tabla, se les enviará, yo la voy a poner al final de esta charla en los, en el grupo de consagración. De ahí la replican al otro. Estos, mire estos dones preciosísimos que nos da el credo, por eso insistía, el Papa Benedicto, este hombre tan santo, en el año de la fe, en el 2012, decía, recen, recen el credo, recen el credo, miren el credo, miren el credo, miren el credo, por favor. Mire las bendiciones extraordinarias, hermosísimas del credo en sus 12 artículos de fe. Esto es Catecismo de la Iglesia Católica, primera parte, que es el mejor tratado de teología fundamental que existe, hay que leerlo. Mire el don de decir, creo en Dios Padre, el don principal, la santidad, dones anexos, la luz de la verdad y la luz del amor. Creo en Jesucristo, don principal, la fe, dones anexos, por la gracia, la fe espiritualiza la memoria y la voluntad, que son esas dos facultades del alba que debemos fortalecer. Tercer don, concebido por el Espíritu Santo, pues el don principal es el Espíritu Santo, dones anexos, crecer en obediencia y sabiduría con sencillez y claridad. Claridad habla también de discernimiento. Cuarto don, el sí irrevocable, el fiat, sí, señor, confío en ti, en ti me acojo. Y los dones anexos, mire, esto es pura consagración, pura y dura. Ofrecer lo que hacemos, padecemos, esperamos y amamos. Que es esa oración tan hermosa que le enseñaron los ángeles a los niños allí en Baliños, en Fátima, Portugal, ¿no? Dios mío, yo creo, adoro, espero, y os amo y te ofrezco todo esto por este amor. Quinto don, la renovación. Dones anexos, dejarse enderezar. Mire, estamos torcidos, chuecos, y la resurrección nos endereza, nos pone rectos hacia el cielo en verticalidad. Renunciar a la vida vieja, dejarse elevar del fango, del sieno, de la mugre para resucitar con Cristo. Creo que subir a los cielos, el don, reinar en la Trinidad. No, no somos animales, somos hijos de Dios, somos hijos del Rey. dones anexos, la unidad, la alegría, ser asumidos al cielo y contemplar esas cosas sublimes, celestes, ¿no? Por cierto, estoy leyendo un libro que se llama Las Cosas de Arriba del Cardenal Giacomo Biffi, donde dice esto, es una predicación que le dio al Papa Benedicto y a los miembros de la Curia Romana, basado en Colosenses 3.1.2 que dice, Buscad las cosas de arriba, donde se encuentra Cristo a la diestra de Dios, pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra, como decía Pablo, Somos ciudadanos del cielo. Séptimo, el libro de la vida, dones anexos, ver la profundidad de nuestro pecado, el fuego no purifique, el juicio de amor nos acoja y lleve. O sea, que el fuego no alcanza a purificar unos pecados y en el purgatorio se purificarán, ¿no? octavo don, una esperanza nueva, anexos, gracias del cielo, dice, nunca Dios cesará de enviar gracias a la tierra, bendiciones, una fe nueva, una fe firme, una fe carismática, una fe fortalecida, decían estos días mi amigo Gustavo Llerena, tenemos que tener una fe como un granito de mostaza y le diríamos a esta montaña, muévete, y dice, pero nosotros no tenemos ni siquiera un átomo de mostaza de fe, tenemos unas fes raquíticas enclenques por estar ocupados en las cosas del mundo, en las máximas del mundo y no creer lo que dice la palabra de Dios. Hoy leí hasta alguien que estaba cuestionando el milagro del ciego Bartimeo y decía, ¿será un milagro o será un género literario? Lástima que ese susodicho está por allá en España o si no le daba un bibliazo en la cabeza y lo tiraba al suelo por burro, bruto, pendejo, tonto. ¿Dónde está la fe? ¿En qué Dios están creyendo? Por Dios, no crean en esos charlatanes robadores de la fe. Por favor, creen en la fe firme. Danos, Señor, esa fe nueva, una esperanza nueva. Danos ese amor al Espíritu Santo, amor a la palabra, no a las máximas del mundo y a las tontadas y chorradas que dicen muchos falsos teólogos, falsos predicadores. Menos mal que existe el purgatorio. Noveno don, mire estos dones que nos da Dios Padre, unidad en el amor, agradecimiento. La Virgen dice, pidan el don de la acción de la oración de la oración de acción de gracias. No profundice en esto, esto más adelante vendrá en uno de los días de la consagración. Meditaremos en esto. Somos acogidos en la luz del amor trinitario, que el Señor nos ilumine para que no nos dejemos meter gato por liebre, no nos dejemos meter los dedos a la boca y no seamos tontos. Que el Señor nos dé esa gracia de creer en lo que la iglesia nos dice y no lo que el mundo, la revista o un periodista por ahí dice o alguien con un canal de YouTube dice una bobada y la gente dice, sí, sí, eso es lo que. No. Hay que creer en lo que dice la Biblia, el catecismo, la teología fundamental, no en esas chorradas nuevas. Nosotros en la universidad decíamos un dicho, toda novedad en teología es herejía. Décimo don, participar del cielo. Dones anexos, que este don habite más en nosotros. Enseñar a otros este camino de comunión. Once, la certeza del perdón. Hay gente que dice, son pecadores en la iglesia. Sí, soy pecador, pero soy perdonado y amado por Dios. Soy amado por Dios, soy perdonado por Dios. Como cuando el demonio en un exorcismo dice, usted cometió tal pecado y el padre le contestaba, he sido perdonado, ya lo he confesado, Dios me ha perdonado. Tonto. El cielo es una realidad inminente. Es una realidad que no pasará jamás. Es una realidad eterna. San Pedro en su primera carta dice, todas estas cosas que vemos se disolverán, se acabarán en 500 millones de años cuando el sol, que es una estrella enana blanca, se explote y se consuma todo, todo se acaba, pero permanecerá el cielo por siempre, por la eternidad. Esto es más real que lo que llamamos realidad. Miren más a Dios y a su gracia que al pecado. La gente se queda pequé. Ay, el pecado, el pecado. Tonto, mira a Dios, mira la gracia de Dios, mira el perdón de Dios, mira el Espíritu Santo. No te quedes ahí arrastrado en el pecado como cerdo en el fango, en el sieno. Por eso el cerdo es un animal impuro, está ahí en el fango, en el sieno. No, mira el amor de Dios tan grande. Dar a otros el perdón, así como Dios me ha perdonado el sábado, no, el viernes iniciamos el segundo taller del perdón de este año. Perdonar a los demás, perdonarme a mí mismo, perdonar a Dios. Qué grande es el perdón, qué milagros hace el perdón, qué sanaciones hace el perdón. Lo hemos visto en las charlas que hemos dado sobre el perdón, en los testimonios que nos dan sobre el perdón. Creo en la resurrección de la carne, el don. 12, la vida eterna Juan 17, 3 dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo. Y mire los dones anexos, los dones del Padre en la creación, en la creación Dios nos dio unos dones, no morir jamás, no enfermarse jamás, el don de estar en muchos lugares a la vez, el don de que Él los alimenta y los dones que Dios nos da en la creación, hablando de los talentos, y qué hemos estado haciendo con todos esos talentos, nos purifica la gracia, la gracia es la vida divina en las almas, es la acción del Espíritu Santo que nos va haciendo cada vez más capaces de amar, porque nuestro tema como cristianos es amar, cuánto amas, amas a Dios, amas a tu prójimo, te amas a ti mismo, ese es el examen final en el amor, y participamos del Espíritu Santo común, esa era la oración final que hacíamos todos estos 12 días, miren, si ven por qué es tan importante hacer las oraciones, ponerles cuidado, no están puestas ahí por relleno, tienen un sentido profundísimo, esta primera etapa que está dedicada a Dios Padre, usamos los colores verdes, Dios crea la naturaleza, toda la exuberancia, y por eso las oraciones y la reflexión tenían de fondo unos animales, unos pájaros que cantan, esa creación de Dios, la primera canción, tan hermosa de Célinez Díaz, Dios de amor, Dios de la creación, y esta segunda oración, la final, es una oración preciosísima compuesta por Charles de Foucault, santo ya, ahí está la foto de él, la original francés, mire esta oración dedicada a Dios Padre, tan preciosísima, que si uno la profundizara de verdad, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, y la gente cree que Dios va a hacer cosas malas, le va a hacer cosas malas a usted, que estupidez, que locura, un Padre bueno, Padre bueno, tenemos una imagen equivocada de Dios, por eso lo del perdón a Dios, sea lo que sea, te doy gracias, pero sea lo que sea, es que me desacomoda, me saca de mi vida estéril e infecunda, y me pone a servir en un ministerio, en un apostolado, sea lo que sea, no es cosas tontas, sino son cosas hermosas, bendiciones, te doy las gracias, Padre, te doy gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, acepto tu espíritu, tus bendiciones, tu amor, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas, no deseo nada más, Padre, te confío mi alma, mira, te la doy con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre, Amén. Hay que hacer el taller del perdón los que no lo hayan hecho para perdonar a Dios y para tener una correcta imagen de Dios que es un Padre tierno y misericordioso, no es un policía, no es un juez con un palo y con un mazo detrás de la gente a ver qué pecó, qué hizo, qué no hizo, por Dios santo, tiene una imagen equivocadísima de Dios, hay que leer el Evangelio y no escuchar las máximas del mundo. Para esto sirven estas consagraciones, para mirar, mire, como Padre, el Padre nos crea, como nos bendice con su Hijo, con el Espíritu, nos defiende de las tentaciones, nos da armas, nos da la palabra, nos da la oración, nos da el Espíritu Santo, nos dice, bueno, pecó, metió las patas, el Hijo pródigo, el Padre misericordioso, mira cómo soy un Padre que te ama, que te besa, que te abraza, que te quiere, que te mira, que te rodea, que está presente en tu vida, siempre. mira cómo Jesús es el que muestra el amor del Padre, revela el amor del Padre como lo reveló a la samaritana y le dice, mira, aquí está el Padre que es tu novio, que es tu esposo, que quiere tener una relación personal, íntima contigo, de amor, que te satisface toda tu sed. El Padre que te eleva, que te dignifica, como lo hace con saqueo, el Padre que te da talentos, dones, y si no los tienes, pues pídelos, pide, pide, pide y se te dará, dice el apóstol Santiago en el primer capítulo de su carta, pidan, pidan sabiduría, pidan discernimiento. Esta era la recapitulación, esto ya no vamos a demorarnos mucho, la segunda etapa le acompañará esta imagen de Cristo, el buen pastor, tan preciosísima, dice San Juan 10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Este es el resumen de todo el evangelio de San Juan. yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, en plenitud. Yo soy el buen pastor. El bueno, calos en griego, se traduce también como el bello. Yo soy el bueno y el bello pastor. Qué imagen tan preciosa. Estos son los contenidos que tendrá la segunda etapa, como siempre, una oración inicial, una oración final. Son distintas, son distintas siempre, en las cuatro etapas. La oración inicial para esta segunda etapa es el Padre Nuestro. La oración que José y María le enseñaron a Jesús y que él rezaba durante toda su vida, por eso, cuando le dicen sus apóstoles en Lucas, capítulo 11, versículos 1 y 2, le dice, Señor, hemos visto que Juan Bautista enseña a sus discípulos a orar. Señor, enséñanos a orar. Y no lo cogieron fuera de base, sino que él enseguida contesta porque esta oración del Padre Nuestro la ha hecho durante toda su vida. La aprendió de José y de María que se la enseñaron y la oraban y la repetían con tanto amor y la rezaban en familia. Esta oración es preciosísima. Y entonces él dice, cuando oréis, decid Padre Nuestro. La vamos a ver ahorita. Y la oración final, Ánima Christi, es una de las mejores oraciones. Esta oración tiene 700 años. La escribió una mujer, una mujer europea, una monjita. Y luego la extendió San Ignacio de Loyola. Los siete temas que vamos a ver, todos los temas llevan siempre tres palabras como título. Si ustedes los ven, todos llevan tres palabras. Primer tema es y comieron perdices. ¿Cómo vamos a conocer a Cristo en esta segunda etapa? Por medio de los siete signos que hace en el Evangelio de San Juan. El primer signo es las bodas de Caná, donde transforma el agua en el vino. Y no hay que quedarnos en el milagro, sino en el milagro detrás del milagro. ¿Qué significa esto para mí hoy? El segundo milagro es la curación de un niño y a partir de esa curación dice, creyó su familia. Tercero, sana la soledad, que es la curación del paralítico en la piscina de Betesda, que él dice, no tengo a nadie, no tengo a nadie. cuarta, la multiplicación de los panes y los peces que presenta este niño que da este joven. Da en abundancia. Quinto, no tengáis miedo. Jesús camina sobre las aguas. ¿Quién es este Jesús? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¿Cómo se revela ese precioso ese texto? Sexto signo del evangelio de Juan es Juan capítulo 9, curación de un ciego de nacimiento. De hecho, este pasaje se lee en cuaresma donde se van viendo como los sacramentos y nos ilumina, tiene que ver con el bautismo, con la luz que se entrega con el sirio y el último signo lloró al amigo. Juan 11, 35 es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Dice, Jesús lloró. Jesús llora, ama y siente con corazón humano, con corazón de carne. El Jesús que está en el cielo es un Jesús que se encarnó, nació de la Virgen, está en el cielo con carne humana. Claro, ahora glorificada, pero humana. Esto es preciosísimo. Ah, bueno, aquí ya lo había puesto acá. Lo repito ahí. Sanación del signo. Revivificación de su amigo Lázaro, que no es resurrección, técnicamente es una revivificación. Se explicará en su momento. Siete signos, porque son siete días. Vemos así el Evangelio de Juan de paso. cronograma de la segunda etapa. Este rostro que vi hoy, estaba escuchando una charla sobre la devoción a la santa faz de nuestros señores. Y el padre Eduardo, que acaba de cumplir de hecho 30 años de ordenado, ponía esta imagen. Yo creo que la pintó él, por eso no está en internet, sino que la comparte en su video. Es un sacerdote argentino. Los compromisos, siempre hay compromisos. Entonces empezamos mañana, 29 de octubre, martes, Eucaristía, el compromiso, mañana, siempre, y al final, y al comienzo, y al final, la Eucaristía. Mañana la Eucaristía. Ir a misa en la mañana, o a mediodía, a las 12. El jueves, que es el segundo día, la hora santa. El día de que Jesús sana de la soledad, pues nosotros tenemos que visitar o llamar a alguien que esté solo. El compromiso del día de la multiplicación de los panes, pues es compartir. Jesús multiplica y bendice, pues tengo que compartir esa bendición. No tengáis miedo, yo soy. Ese día, vamos a orar, Jesús, en ti confío. Jesús, yo confío en ti. Esa es la oración que Jesús mismo ha pedido hacer. Jesús, yo confío en ti. Jesús nos ilumina. Para sacarnos de la ceguera, para sacarnos de las tinieblas, debemos buscar la confesión. A lo largo de esta segunda etapa, o antes de terminar la consagración, tenemos que confesarnos. mirando el rostro de Dios, mirando la gracia de Dios, no se queden en el pecado. Eso es una confesión, ¿cómo se llama eso? Antropocéntrica. No, necesitamos es teocéntrica. Dios es lo principal, Cristo es lo principal en la confesión, no el pecado. Y el compromiso del último día, vivir la misa en acción en acción de gracias por esta etapa que nos ha permitido vivir el Señor. La oración de la primera etapa. Esto voy a leerlo rápidamente, que es el Padre Nuestro. Es una pequeña reflexión sobre el Padre Nuestro, que es la oración inicial de esta segunda etapa. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Reflexiona. Tú tienes un Padre que está en el cielo, que Él es todopoderoso y que cuida de ti. Él, quien es todo, cuida de ti, porque tú eres su Hija, su Hijo. Llama al Padre y habla con el Eterno. Dios, nuestro Padre, te ama. Tú eres criatura suya. Toda la creación está en sus manos. Bendecida, lavada y santificada del santo nombre de nuestro Padre Celestial. Sus ojos reposarán sobre ti y el Espíritu Santo te fortificará y te guiará. Dios te ha creado a imagen suya para que tú encuentres tu realización en Él. Cuanto más le hable el Hijo en amor y con respeto a su Padre, tanto más Él le regalará su amor. Venga a nosotros tu reino. Anhela el reino del Padre Celestial. Deja de lado lo pasajero y pon en su lugar lo que es necesario. No obstante, abre tu corazón al reino del Padre y estima el reino eterno. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. No se haga mi voluntad, Padre, hágase tu voluntad. Me entrego en tus manos. En ellas estoy protegido. Cuando me regalo completamente a ti, lo que tú quieres es el amor solo. Y solamente cuando yo me entrego y dejo todo, puedes llevar a cabo por completo tu voluntad en mí. De esta manera te puedo servir. Mi voluntad es débil y yo soy miserable. Sin ti, ¿no estoy total y completamente atrapado en el pecado? Por esto digo con alegría, hágase tu voluntad, no la mía. Cielo y tierra, ¿no son dos mundos completamente diferentes, el eterno y el pasajero? Reflexiona. Dios, nuestro Padre, reina en el cielo así como en la tierra. Todo tiene su origen en Él. Todo está en Él. Todo retornará a Él. Búscalo en tu corazón, con tu corazón. En tu corazón están en contacto el cielo y la tierra. Nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. El Padre cuida de sus hijos, ora y trabaja al mismo tiempo. No te olvides de tu prójimo. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios, nuestro Padre, es misericordioso. Cuando llenos de dolor de nuestros pecados, le pedimos perdón. El perdón es nuestra liberación, nuestra salvación. Búscala con frecuencia y no te atraerás el juicio sobre ti. Así como el Padre te demuestra misericordia, no la rehúses a tu prójimo. No lo ates a través de la culpa. Perdona, libérate a ti y a los demás. Mediante el amor vivido te entregas a ti y a los demás en las manos de Dios. No nos dejes caer en la tentación. Dios, el amor, no nos tienta jamás. Dios, nuestro Padre, permite que seamos tentados. Si Dios las permite, es para que tú madures y puedas reconocer cuán grande es Él y cuán pequeño eres tú. Estas purificaciones sirven para tu salvación. Acéptalas con paciencia. Mas líbranos del mal. Evita el mal y no dejes que las tinieblas penetren dentro de ti. Si has hecho algo mal, busca el perdón en Dios. De esta manera quedarás libre del mal. Tuyo es el reino. Existe tan solo un reino real y eterno que es el reino del Padre Celestial. Tuyo el poder. ¿Qué puedo hacer con el poder de Dios? Todo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son mi fuerza. Un texto muy conocido y muy repetido. Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Dios. Y tuya es la gloria. Dios, ¿quién puede medir tu gloria? ¿Quién de nosotros la puede soportar? No hay nadie quien pueda formular el concepto correcto en palabras e imágenes. Por siempre, amén. Solo tú eres eterno, mi Señor y mi Dios. Esa es la oración inicial. La oración final de la segunda etapa es esta. La voy a... Esta también tengo una reflexión que la voy a hacer enseguida para que veamos por qué esta oración, por qué esta oración y no otra. Esta meditación es del Padre Tony que en paz descanse quien me la obsequió y me dio esta reflexión que se publicó en un libro también. Alma de Cristo, santifícame. Los problemas del alma, es decir, la falta de aliento, de estancamiento en la vida espiritual, la presencia del cansancio en la propia vida, el desánimo frente a la propia mediocridad, entonces, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Los problemas del cuerpo. Cuando uno siente que el cuerpo es un estorbo y una dificultad, cuando se da la contradicción entre lo que se quiere y lo que se hace, entre los deseos y la realidad, cuando se comienza a constatar la falta de fuerza física y las correspondientes limitaciones, entonces, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Los problemas de tibieza, de demasiado cálculo en la propia vida, de egoísmo, de búsqueda de comodidad, cuando uno está consciente de la falta de generosidad y de la falta de mayor compromiso en su vida, de la falta de entrega y de la desolación, entonces, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. El problema del pecado y de la falta repetida, las mismas recaídas, los malos hábitos, el engaño sobre la propia vida, otras veces un pasado que pesa demasiado y que aún hace sentir sucio y falso, entonces, agua de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. los problemas de dolor, de dificultades exteriores e interiores, propias y ajenas, la dificultad de controlar los propios sentimientos, los miedos, los aburrimientos, las tristezas, el temor frente a las dificultades y el horror frente al dolor, propio o ajeno. Entonces, pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Los problemas de oración, es decir, cuando la misma oración se ha vuelto problema porque la verdad es que no se cree del todo ni a fondo o porque no se sabe rezar o porque se siente que Jesús no escucha o porque no se cree en la misericordia, entonces, oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Esta es una petición especialmente, muy, muy especial para mí, ser escondido, puesto en la llaga del corazón palpitante de amor de Cristo. ¿Qué me puede pasar ahí? Ahí yo estoy confiado. Es como ser puesto en los brazos de la Virgen, ¿no?, por medio de la consagración. Los problemas de la superficialidad al darse cuenta de que no se vive en profundidad, aún más, que uno vive tal como es modelado por otros. Como decía Carlo Acutis, nacemos originales y muchos morimos como fotocopias. Que uno está demasiado condicionado, excesivamente esclavo de las circunstancias que lo rodean, que se vive sin coherencia y solo hacia afuera, sin profundidad y convicción. Entonces, dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti los problemas de la afectividad espiritual cuando se comprende, pero no se siente, cuando se predica pero no se conmueve, cuando la fe se vuelve demasiado fría, excesivamente racional, cuando la persona de Jesús se ha vuelto un concepto o una idea. Quizás hubo un pasado cuando uno gozaba en la presencia de la cercanía divina, pero ahora ha entrado la amargura, el cinismo para poder sobrevivir sin dolor y sin demasiadas preguntas. Entonces, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme los problemas de una situación difícil y agobiante, cuando se siente que los demás se aprovechan de uno, cuando uno se topa constantemente con el egoísmo de otros, cuando da miedo ser el primero y atreverse para no hacer el ridículo, cuando la atracción por el poder, el prestigio o la riqueza se hace muy fuerte, entonces, del enemigo malo defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.